que nos abra la puerta de Valkyria. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hoy es viernes, ¿no? Y el cuerpo lo sabe. Es buena. Rodrigo, escúchanos. ¿Y salimos con un Valkyria esta noche? Y se prepara todo. Está todo para un Valkyria. Está todo para un Valkyria. Pero Valkyria se ha ido desde su nacimiento por esta especie de desafío familiar, ha ido creciendo y ha tomado una relevancia importantísima en lo que es no solo la comarca andina, sino mucha referencia nacional e internacional, ¿no? Es correcto. Gracias a Dios, sí. Y hemos obtenido muy buena respuesta por parte del público en estos cuatro años que llevamos de vida. Un poco creo que gracias al acompañamiento de la provincia que nos ha dado la oportunidad de participar en varias ferias, Bariloche a la Carta, Caminos y Sabores, La Rural, propiamente dicho, este año estuvimos por primera vez allá. Tenemos intenciones de participar en la FIT ahora. Y bueno, con este concurso de emprendedores, el hecho de haber salido semifinalistas es increíble para nosotros. Y siempre digo, lo debo muchísimo al acompañamiento que hemos obtenido por parte de provincia. Si viene uno a ese emprendedor y le pone fichas todos los días, a veces necesitas esta palmadita en la espalda, que es un reconocimiento a lo que uno viene haciendo como para darle más empuje, ¿no? Rodrigo, ¿qué le decís a aquella persona que quiere emprender algo? Porque hoy vemos Valkyrie instaladísimo en todos lados, pero hace cuatro años era esto, ¿sí? ¿A qué no te animás a hacer algo? ¿Y así surgió? Es correcto. Así surgió. Pero justamente fue un desafío. ¿Y qué le digo a aquel que quiere emprender? Que se anime, que se anime. Es un camino difícil, pero creo que para nosotros los emprendedores tenemos esa constancia de poder ponerle el hombro al desafío, el día a día, el levantarnos con más entusiasmo y poder a capa y espada pelear por lo nuestro, por lo que estamos haciendo, poder darlo a conocer, por tratar de hacer el mejor producto posible para agasajar a la gente, porque eso también depende de una calidad de servicio, ¿no? Al fin y al cabo lo que nosotros hacemos y elaboramos es demostrar nuestro amor sobre la bebida que le estamos impartiendo, poder trasladarlo a la gente y ese servicio que estamos brindando y el hecho de cuando vienen acá y poder explicarles cómo se elabora, hacerles el recorrido. Y aquel emprendedor que está con esas intenciones de me largo, no me largo, sí, hay que largarse, hay que emprender, no es fácil, pero tampoco es difícil. Estamos en un camino intermedio. Lo único que falta es empuje, ganas, sí, y a veces se hace difícil la parte económica, pero te puedo asegurar que el sol sale y sale para todos. Y para eso están los certámenes como este del banco. Totalmente, totalmente, que es un reconocimiento importantísimo, insisto en lo que te decía recién, para nosotros esto es una palmadita en la espalda y es decir, chicos, lo vienen haciendo bien y sigan adelante. Y estoy muy agradecido con que nos den esa oportunidad. Y el reconocimiento es fantástico. Rodrigo, bien.